Hola gente, soy Toto Bennington y les traigo mi reacción en el capítulo número 3 de Manga de Pakimono Gatari. Lo leo en Tumango Online y estoy leyendo dentro de Tumango Online y el capítulo 3, la versión que es de Kami no Fansu. Así que, mucho más que decir, empecemos. ¿Qué? ¿Qué está pasando allí? Senyugohara se encontró con su cangrejo, con un cangrejo, y perdió su peso. Ahora, para poder recuperar su peso, se enfrenta a un dios. Uf, si no estuviera ahí Araraigun, estoy seguro que eso habría dolido mucho más. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Lol! No, ¿cómo está hecha la escena cuando está ella así contra la pared? Es de ocultivo si el fanservice en el manga está a otro nivel. No puedo ver nada en lo absoluto. Pero, Senyugohara sí puede verlo. ¿Me estás diciendo que el cangrejo, su peso, está intentando hacer lo mismo que hizo el tipo ese? Que el que le intentó violar. ¡Lol! Bueno, muy sexy la toma de Senyugohara, pero aún así, continúo. Oye, oye, Araraigun. Ahora que te metiste debajo de ella, empeoraste la situación innecesariamente, ¿sabes? No, se me hace que no sabe. Está bien, tengo mi bolso en medio, así que no hay contacto. No, ahora no es el momento para eso. Ya veo. En otras palabras, probablemente te las averglaste para cubrir el trasero de la jovencita. ¿Acaso escuchaste algo de lo que dije? ¿Qué es esto? ¿El Ark Classic? ¿What? ¿Oh, cigarrillos? ¡No, no! Voy a necesitar dos cigarrillos para esto. ¡Oh, cielos! ¡Qué Dios tan impaciente! Ni siquiera hemos hecho ninguna oración. ¿Qué amigable es? ¿Acaso le pasó algo bueno? Bueno, ya que llegamos a esto, cambio de planes. En cuanto a mí, en realidad, no me importa. Después de todo, no es como si quisiera salvarte o algo parecido. ¡Yoh! Es enorme. Toma esto. ¡Groso! ¡Groso Oshino! Dios mío, la escala es tan diferente a comparación del anime. ¿Por qué atacó de nuevo los ojos de Aranagi? ¿Han? ¿Lo está quemando? Si mal no entiendo. Dispersando. No puedo ver nada. Sin embargo, jugando por donde es en Yogajara. Está mirando con los ojos bien abiertos. Ella lo ve, ¿no? ¿Estás bien? Parece que está por allá. Es su cara. Sin importar qué clase de cangrejo aparezca. Si lo pones de cabeza, se pondrá así. O debería decir, creo que entre más grandes sean, hay más razones para pisotearlos. Entonces, perdón. Tengo una manera de volver a empezar desde el comienzo. Aunque tomar algo de tiempo hacerlo. Si. Decidí pisotear al Dios. De la manera más violenta. Sin respeto. Ni nada. Entonces, ¿cómo era el Aigún? No estoy seguro del orden de estos paneles para leerlos. No importa. En cuanto a mí, digo. Que aplastarlo es la manera más rápida de hacerlo. ¿Aplastarlo? Pero ese tipo. Ese cangrejo. El Dios que ha estado cuidando desde en Yogajara. Sí. Como acabas de ver. Nosotros y estos tipos tenemos una manera muy diferente de pensar. ¿Acaso se enojó porque la señorita levantó su cabeza? ¿O acaso se exitó tras ver las lágrimas de una dama? El punto es que no tenemos ninguna manera de entenderlos. Si las palabras no llegan a ellos, entonces solo queda la guerra. Dios, cada panel de hoy no es tan fácil más. Esto es casi como la política. Al fin y al cabo, esta clase de cosas solo... Estas cosas dependen solo de tu estado mental. Si no puedes hacerle una petición, la tomará como si estuvieras planeando hacer algo peligroso. Hmm. Ok. Se puede decir que el problema de la jovencita está resuelto. Ahora que lo he aplastado. Es como el método deshonesto de dejar la raíz sintáctica cortando la hierba sin extrayendo la hierba en sí mismo. Entiendo tu punto, pero no. Tienes razón. No es la manera más ortodoxa y buena de hacerlo porque... No estás cortando la raíz del problema. Eso mismo. Supongo que puedo dejarlo pasar por alto por ahora. Por ahora. Dejarlo pasar. Oye, oye, no. Después de todo, esta jovencita ofreció su propio peso. No fue arrebatado. Intercambio equivalente. Este cangrejo tomó su peso a cambio de algo de la señorita. En otras palabras, esta jovencita recibió algo de parte del cangrejo. Sea lo que sea, me importa un carajo. Pero si vamos a hacer trampa hay que hacerlo bien. Si quieres terminar con todo, sin devolver lo que tomaste, no tenemos más opción que matarlo. ¿No crees? Algo más, Sararai-kun. El punto es que detesto el cangrejo. Todo el mundo se calla cuando lo comen, ¿verdad? Porque son unos desgraciados bien asustados. Recuerdo que dijo que los odiaba con pasión, pero LOL, esto es otro nivel. Espera. Por favor, espere, Oshino-san. Esta vez lo haré apropiadamente. Puedo hacerlo sola. Lo siento. Esas palabras son diferentes a las palabras abusivas que me dirigía arrugadamente. Tampoco son ni imprudentes ni tercas. Muchísimas gracias. Son elegantes y al mismo tiempo pesadas. Por cierto, lamento orinar el momento, pero that ass is me. Sin embargo, esos son mis sentimientos. Solo yo debería cargarlos. Son algo que no puedo permitirme perder. Por favor, te lo pido. Por favor, devuélveme mi peso. El peso que te hice cargar, aquello que te hice hacer para poder sentirme aliviada, lo tomaré de vuelta. Es por eso que, por favor, por cierto, no lo mencioné antes, pero ver a la madre de Senyugajara es extraño. Ver su cara realmente. Por favor, devuélveme mi peso. Por favor, devuélveme el lazo entre mi madre y yo. Por favor, regresame a mi madre. Por favor, dame la de vuelta. Oh, esas lágrimas que se desbordan son la prueba de su resolución de cargarlo todo. Bueno, gente, ahora sí. Fue una reacción relativamente corta. Nos vemos la próxima con el capítulo 4. Y eso es todo por ahora. Chucho, no lindas, ronai.